¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí Janin, Pegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en Star Wars Battlefront en la beta. El segundo vídeo y vamos a hacer un drop zone. Está a 40 personas, no valible en beta. Estos modos no están valibles en beta, pero estos dos sí. Aunque no sé si hacer alguna misión de survival... No, vamos al multiplayer. Vamos a ver... Si pilla alguna partida. Por lo visto... ¿Vale? Vamos otra vez a drop zone. Se oye como si aquí hubieran cosas para seleccionar. Vale, back. Vamos a este que esté fijo que hay. ¿Vale? A ver si... Si entra en el lobby. Vamos a ver... Bueno, pues entonces vamos a echarnos una misión survival. En este... Normal... Sin game player... Y vamos a ver qué tal. Vale. Espera. Blasters... Esta seleccionamos... Hans... ¿Todo eso? Star. Es que soy mucho de escopeta. No es mi mejor landing. ¡Hey, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo has conseguido! ¡Gracias, boss! Hemos localizado tu frente a la frente. Pero parece que el enemigo va a ser la verdad. ¡Prepárate de defenderse hasta que podamos llegar! De acuerdo. Mola bastante este mapa. Por aquí, digo yo. Vamos a ver... Oh, no. Vale. Vamos a ver... ¿Dónde están los enemigos? Por ahí no. Che, che, che. Me he caído para bien. 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 Vamos a ver. ¡Se aceleró! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde vendrán? No me fastidies, ahora vienen bichacos de esos. ¡Ats-t detectados! ¡Venga! 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 ¡Regenerar vida! ¡Guau! ¡Venga! ¡Venga! ¿Ha de estar preparado para la defensa Imperial? ¡Venga! Los Imperios están ahora cerrando la área. Hay snipers en tu área. Puedo lanzar señales enemigos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sutía! ¡Fuera! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¿Está por aquí? ¡Fuera! ¡Ay, por si! ¡Vamos! ¡Nos su siguiente nave ha llegado! ¡Los tropezadores de pescadores en tu camino! ¡En la siguiente posición! Uno menos Quedan más de 10 enemigos ¡Astras! ¡Qué susto! ¡Qué susto me mangaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!